La hora de la mañana cuando son exactamente las 7, 5 minutos de hoy, viernes, sí, señores, hoy es viernes, señores, ya, no es como antes, porque antes me decían, ah, enero dura 48 días, 50 días, pero no, ya, enero está, está como es, Sí, porque la gente, ah, que no, que enero dura demasiado tiempo, pero ya realmente vamos más rápido el mes de enero, muy rápido vamos, ya estamos en los últimos días del mes de enero, pero bueno, muchas noticias en el día de hoy, Y, informaciones que a usted le interesa saber, vamos a conocer algunos titulares de las principales noticias acontecidas en el territorio nacional, vamos a detallar algunas noticias del ámbito local, Y vamos a conocer aquí en este programa de desayuno musical por la FM 107.5 Saludar a nuestra gente de Estados Unidos, Norte, Norteamérica, Europa, Centroamérica y todo el Caribe, gracias por mantener la sintonía, la gente de los campos, parajes, martellos, conectados con nosotros a esta hora de la mañana. Hoy, enero, estamos a 18 ya, 18, ya, 19, 19, 19, 19, porque mañana hay caravana, el PRM tiene caravana, 19, porque ayer estábamos a 18, claro, así es, bueno, gracias a las chicas aquí del Calazán que están con nosotros y nos hacen recordar, Es que no es lo mismo, 16 ante 44, no, no es lo mismo hermano, es una diferencia abismal. Es que ella que le ponga un poquito más. No, 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 es ella que le ponga un poquito más. No, tú me vas a hacer, pero mira, tú tienes una cara de, tú tienes 17, pero tienes una cara de 16, de 15. Ella, nada más tamaño, pero es una niña. Sí, qué bueno, son Jotnelia, 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 Leonardo, creo. Ella no, ella no, ella no, ella no, entonces hay una mezcla en las escuelas, inclusive, ¿sabes que en las escuelas públicas también hay, sí, hay una división de pop y guau guau, sí, claro, aunque sea, hay escuelas públicas, claro que sí, sí, porque eso lo define la conducta de las estudiantes, sí, ah, no, hay unas que no se come la comida del gobierno. Sí, y entonces las otras las siguen. Y las otras sí las siguen. Esa es la que trae el camino. Que he dicho sea de paso, pues ayer dieron un locro de sardina muy bueno. Yo no me explico, todo el tiempo hay que se encuentran que están mal, y los directores se lo comen. Yo con pedazos de aguacate que me regalaron, yo me comí, quise comer un plato, entonces lo que los muchachos, saben que la comida es para los estudiantes, pero cuando los estudiantes no la quieren, yo me la comí. No, pero que alcanza como quieran. Sí, alcanza para comer. No dan cumplines. ¿Eh? No dan cumplines. Pero hace mucho que no dan cumplines. Parece que han dejado de dar cumplines por el punto de la harina. Tú sabes que la harina produce... Bebra, una de las razones por las cuales los muchachos también a veces no quieren los alimentos que se sirven, o algunos muchachos... Porque comen desordenado. Porque el tema es que las autoridades tratan de evitar la obesidad, enfermedades cardíacas... Es que hay un menú balanceado. Colesterol, colesterol, entonces utilizan pocos conservantes. Sí, claro. Así es. Poca sopita, quizás ni siquiera sopita. No, 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 no lo utilizan porque es que hay un menú precisamente para balancear y cuidar la salud del estudiante. Porque dicen, tú ves que dice, ah, que mira, eh, eh, ¿cómo me voy a comer? Mis hijos se van a comer ese huevo. ¿Sabe qué? El huevo para ser saludable, revuelto, es en agua. Lo que pasa es que nosotros, como nos alimentamos mal, agarramos un chorro de aceite, calentamos el aceite y le echamos el huevo ahí. El huevo, pero se tiene aceite. Tiene grasa, grasa natural. Omega 3. Entonces, no, no, no. Pero entonces vienen y te dan un locro, un buen locro de sardina. Ya yo no coto sardina, ni en mi casa como sardina. Oye, ojalá yo comer sardina a cada momento. Pero me encanta la sardina. Pero la sardina tiene... Omega 3, yo creo. Sí, tiene Omega 3 también. Sí. Sí, tiene Omega 3, Omega 2 y Omega el fondo. Yo entiendo que también hay una falta de, en los hogares, de, a los muchachos, prepararlo en ese sentido. Los padres de hoy ya no le quieren dar molondrón a los niños. No, no le dan molondrón. Ni vejiquera berenjena que es un sustituto de la carne. Pero... A mí me encanta el molondrón, sobre todo si es quesado con arroz blanco. La ensalada hervida, Frank. No se lo coma a usted, démelo a mí. Démelo a mí. La ensalada hervida que te hierve en el repollo, la zanahoria y todo esto. Pero no, no lo quieren. No, yo no como saludable. Otra cosa. Ya no se hace chocolate, chocolate de agua. De agua, no se hace. Si no hay una lechita, tú no te puedes ver un chocolate de agua bien hecho. Porque ahora las mujeres entienden que tiene que ser con leche, obligatoriamente. Señores, tú sabes lo bueno que también es entre... Porque hay que variar. Claro. Hay que variar. Por ejemplo, a veces uno se pasa el tiempo y uno se come un espagueti hecho solamente así. Ahora, tienen que echarle leche. Antes yo no lo comía con leche, después fue que yo fui variando. Sí, antes lo hacía con salsa. Sí, con salsa. Mira, riquísimo eso. Mira, ve así duradito. Pero en la cultura culinaria, como usted dice, ¿verdad? Ha ido variando. Sí, sí. En la sociedad dominicana, quizás una generación que vivimos un modo de... Un estilo de comer cosas, ya como que nos han cambiado ese estilo. Pero a veces uno desea ciertas cosas. ¿No prende? Y así mismo eso se ha transpolado a los centros educativos. Sobre todo las féminas. Las niñas son las que cuando tienen machos, ¿no? Como eso, entonces las demás le siguen el camino. No, fulana no come. La del pelito largo. Esa, yo tengo que hacer lo que... Otra cosa, usted que es maestro, Eduardo Mesino, yo lamento bastante cómo hay padres que no siguen el curso a sus hijos. Es decir, la trayectoria, cómo piensan de la vida. No, no conoce. Por ejemplo, yo he notado que aquí hay centros educativos públicos y privados que hacen grupo los muchachos. Y cuando hablo de grupo me refiero a que tratan de discriminar por su condición física o social. Por ejemplo, hay centros educativos que las que tienen el pelo largo no se juntan con las morenitas. Por ejemplo, no se juntan con las morenitas. Discriminan por el color. Eso es lo que yo lamento. Pero eso no se da un tanto porque ya la clase estudiantil ha estado entendiendo, conociendo. Inclusive hay una parte fundamental de los padres que tú mencionaste que trabajan en eso. Padres, tenemos que estar vigilando. Ya esto como la edad media, por ejemplo, antes de la revolución francesa, para el año 1789, ¿verdad? La revolución francesa, es que no hubo dicho usted de paso 10 años, hasta el año 1899. ¿1879? Bueno, ok, por ahí. Ah, bueno. No, estaba dividida por clases sociales. Estaba el clero, estaban los nobles y estaban los, ¿cómo se llama? Los plebeyos. Los plebeyos. Entonces, eran esas clases sociales que se dividían. Pero eso ocurrió ¿cuándo? Antes de la revolución francesa, luego de la revolución francesa. Entonces, ocurrió otra situación donde se respetaban las clases. Luego de las luchas por los derechos humanos. Claro. Que fueron desmontando ciertas costumbres. Claro, porque en la revolución burguesa, la revolución burguesa, donde esos grupos. Usted era teniente, usted era teniente, los que eran dueños de gran destrucción del terreno. Sí, exactamente. Los burgueses, ¿quiénes eran los burgueses? Por ejemplo, los burgueses eran aquellos que, los comerciantes, los artesanos. Los que tenían cierta posición por los mercados. Pero ya eso se fue rompiendo, Franklin. Hace un tiempo que se fue rompiendo. A pesar de que ha inculcado en la mente de algunos. Existen las diferencias sociales, pero no debe existir el, ¿cómo se llama? El prejuicio. No, el prejuicio, sí. El estigma o el rechazo. El bullying. No, ahora es más moderno el tema del bullying porque se burla. Entonces, todo eso, nosotros como padres. Sí, que está condenado en la ley educativa. Pero hay niños y jóvenes que se han quitado la vida por el bullying. No sé, nosotros como padres, la recomendación es, Eduardo es maestro y maneja esos temas en los centros educativos. Vamos a tratar, a ver cómo piensan nuestros hijos en varios aspectos, en términos de la relación con el otro ser humano. Si usted nota que su hijo trata de discriminar a los demás por su posición económica, que siempre habrá otro. O por el color de piel. O por el color de piel. Porque tiene pelo malo como yo. Le estoy diciendo porque he tenido conocimiento de casos que hacen grupo en Centro Educativo. ¿Sabe qué ha llevado eso, Franklin? Hay niños, mira, es un tema que hay que tratarlo, la verdad. Porque inclusive hay niños que por el hecho de querer tener el pelo bueno, se deslizan el pelo. Sí. Porque hay un prejuicio. Sí, hay un alisado para niños. No, no. Porque hay un prejuicio. Un asunto. Ah, sí, también. A eso me refiero. Porque, ah, bueno, yo tengo... Por ejemplo, yo siempre he crecido con mi pelo malo. Nunca me ha dado a mí de que para... Para... No, no. Perdón. Nunca me ha dado a mí de que para yo ponerme de que deslizado, de que yo qué, yo tengo la facilidad de comprar cualquier tipo de producto, pero yo no. Frankly, pero... Ahora hay un tinto amarillo. Tú sabes que hay personas que desde que empiezan a conseguir ciertos recursos, el que es negrito como yo, empiezan a comprar una cremita para ponerse... No, pero el amigo... No, yo no voy a hablar... Yo no voy a hablar de... Yo no voy a hablar de él, pero hermano, tampoco voy a hablar... No, porque si acaso tú has pensado que yo voy a hablar de él. No, se... Empiezan a comprarme... Yo lo voy a... Una cremita... Eh... El... El... No relajes. El diputado... El diputado tiene los moños más... Mejor, muy bueno ahora. Sí, como que mejor, ¿no? Sí, él se puso una cosita, el diputado amigo... Tiene el pelo... O sea, son cosas que la gente... Crecen con estas situaciones de perjuicio. Ah, no, yo... Yo ya, yo me voy a poner el pelo bueno. Mire, el que no me quiera ver con mi pelo malo, porque no me mire. Mira, tú sabes... Tú sabes que... Eh... Siempre... Cuando uno tiene hijos, siempre hay uno como que es el que sale más morenito. Por ejemplo, mi mamá... Sí. Papi y mami tuvieron a Elvin. El último. Sí. Ese es el más morenito, la más mía. Elvin salió más negrito. Sí. La hija mía, la más chiquita. Esa es la más morenita. Sí. Y ella me ha salido hoy que... Me están diciendo que... Es decir, le salen con términos. En el centro educativo. Como ellos... Mami, pero tú tienes un color bonito. Exacto. Tú tienes un color bonito. Mira lo bonito. Una negra bonita. ¿Qué color? Le estoy diciendo... Porque ya si yo conozco... Es... Y otros casos... Eh... Que... Eh... Afecta a otros niños. Que... Están con una serie de juegos y de relajos. O de discriminaciones. Que eso es peligroso. Ah. Eso es peligroso. Entonces, los padres tenemos que estar vigilantes de eso. No solamente le de... El dinero para la merienda. O para el desayuno. O lo que sea. Y... Y le compre los cuadernos. Analice cuál es el comportamiento de su hijo. Que... Siéntese con él cinco minutos. Con su hijo o con su hija. A ver qué piensa. A ver qué piensa de la vida. ¿Qué tú piensas sobre tal cosa, mi hijo? Eso hay que hacerlo. Mira a mi hija que nadie le salga. Dique... ¡Ey! ¡No! Dique... ¡Eso es tu papá! ¡Para tú siendo tan linda! ¡Eso es tu papá! Sí, pero bájale algo. Sí... Yo no le iba a decir a esa parte. Bájale algo. Dique... ¿Qué es tu papá? Mire... ¡Pero de verdad! Mira... A ella... Eso a ella la enerva. O sea... ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque creció un ambiente... Conociendo... Que su papá es un negrito. Eh... Pero que no... Ella... Sí, papi. Tú eres feo. Pero yo... Tú, yo te quiero. Yo te amo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señores! Hoy es viernes. Viernes. Bueno, son temas que hay que tratar. Sí, hay que tratar. Porque es un programa que no solamente ofrece noticias, información, sino que hay que orientar a la familia. Y para que haya una mejor sociedad. Una sociedad... Una sociedad sin estigmas sociales. Eh... Sin prejuicios. Cada quien puede tener su estilo. Pero... No rechazar al otro ser humano... Eh... Como ser humano. Te puede hallazar un estilo. Un compañero... No, no estoy de acuerdo con tal cosa. Pero... Ver al otro... A la otra persona como un ser humano. Como un ser humano. Sí. Así es. Bueno, señores. Son las 7.19 minutos de la mañana de hoy. Viernes, viernes 19 de enero, año 2024. Vamos con algunos titulares de las principales noticias acontecidas en el territorio nacional. Antoliano Peralta asegura que Luis Sabinader puede inaugurar obras durante la campaña municipal. Dice Peralta Romero quien expresó que el párrafo 6 del artículo 210 de la ley electoral vigente dispone con claridad un régimen diferenciado para las autoridades municipales y para el poder ejecutivo. El consultor jurídico del poder ejecutivo, Antoliano Peralta, quien indicó que el presidente de la República Dominicana no está impedido de inaugurar las obras del gobierno central durante el periodo de campaña municipal. Pues las limitaciones que le establece la ley electoral están dispuestas para otra etapa. Lo que indica que Peralta expresó que el párrafo 6 del artículo 210 de la ley electoral vigente dispone con claridad un régimen diferenciado para las autoridades municipales y para el poder ejecutivo. Peralta señaló además también que de la lectura del referido texto se percibe la distinción de las normas, de las normas para los respectivos funcionarios al prohibir durante los 4 o 40 días anteriores a la fecha fijada para celebración de los comicios municipales. ¿Qué indica esto, Frank? Que el presidente puede participar en cualquier inauguración de obras municipales y que los propios candidatos también pueden inaugurar. ¿Se verá como campaña? Bueno, ahora la ley establece claro. La cosa es que se ha mantenido desde que tomó el poder inaugurando obras. Ese es el asunto. Por ejemplo, hay algunas personas que se han detenido a pensar, bueno, pero el presidente venía el sábado 20. Sí, pero el presidente tiene otros compromisos. Sí, sí. Y fíjense que no dejará de hacerse la norma. Son 31 provincias, ¿verdad? Sí. 31 provincias. El presidente no podrá venir a caravanear para las romanas. No podrá, pero ¿quién viene? Pero es posible que llegue Paliza el presidente nacional del PRM. El Paliza viene por acá. Entonces, el punto de partida, bueno, cada territorio va a organizar su propia caravana. Sí. En el caso específico de aquí de las romanas, se saldrá de este entorno aquí la... ¿Cómo se llama? En Gulevar. En Gulevar ahí. Aquí, frente al Toro. Y con los candidatos municipales, es decir, candidatos a regidores. Y por la alcaldía, Eduardo Kery Metiviel. En Villahermosa. Kery Metiviel junto a Anely Bonilla, quien es la candidata vicealcaldesa. Así es, correcto. Y en Villahermosa, Eduardo Familia. Eduardo Familia Quequilo y Edi Manzano, quien es su compañera de boleta. Así es. Edi Manzano, que es del Partido Reformista, pero hay una alianza. Y ahí está unificada la fuerza en la romana con respecto a esa gran alianza del Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Moderno. Dice Marino José, en la transmisión en vivo por Facebook, él escribe, buenos días equipo, necesitamos más presencia policial en el sector de Brisas del Mar, la romana. Ay, sí. Brisas del Mar. Los delincuentes se están azotando en ese sector. Le hacemos un llamado nuevamente al general, que por favor, hacemos, dice aquí, para que apoyen. Bueno, que envíen más patrulla, lo que quiere decir. Ah, qué bien. Que haya más vilas en Brisas del Mar. Sí, bueno, así que, Mariano José. ¿Y sus sectores de ustedes? Sí. ¿Cómo está la delincuencia en los sectores de ustedes? Yo duraron un mes atracando, pero... ¿Cómo? Ella no tiene contaminación. No, es verdad, yo tení, yo tení, yo, bueno, tengo seis, casi siete años viviendo en ese lugar, y es la primera vez que yo veo que han avanzado, que duraron un largo tiempo, que fue un mes atracando, atracando, atracando. ¿Verdad? Que se lleven los gritos, mira, que atracaron a fulano, que atracaron a perincero. ¿Cuál es tu sector? El Inmigo. ¿Tú también vives en el Inmigo? Es que también el Inmigo. Vamos a ver en tu sector cómo están los atracos y los robos. Bueno, yo vivo en la Duarte, como... No, diga, no, ya, diga la Duarte, ya. Sí, en la calle Duarte, ya. En la calle Duarte. ¿En Villa Pereira, por ahí? Sí, yo ahí, en Villa Pereira. Ay, ay, tú vives en la cuna. ¿Para qué también mueran? Pero realmente por mi calle no atracan. Miren, ni lo voy a decir para que nos vayan a atracar. Exacto, para que nos vayan a atracar. ¿En la calle no? A dos o tres esquinas tú escuchas los gritos, eso sí, ¿verdad? ¿Poca veces? ¡Ay! Cuando hacen así las mujeres... ¡Ay! Hay que cuidar a esas niñas, no me vaya a especificarles que dónde viven, en calle tal... No, ya. Ah, señores, un saludo para nuestra gente que está en sintonía con nosotros a través de la transmisión en vivo. Está con nosotros Leonicia Ponte, dice buenos días, Dios le bendiga. Al grupo Lila Romana, feliz viernes. También dice aquí Rosario, Rosario Ana, buenos días, bendiciones Rosario para ti. Supongo que Ana Rosario, ¿verdad? Venecia Prevoque, dice buenos días. Franklin Cordero, feliz viernes, buenos días. Eduardo Vecido, también dice, bueno, saludos para Basilia López, ya dice buenos días. Marino, José, saludo, saludo para ti, buenos días, bendiciones. Marino, también para Jocelyn Pichardo, buenos días, Jocelyn, gracias a ustedes por mantener la sintonía con nosotros, este es el desayuno musical. Están atracando hasta los niños estudiantes. Romana del Oeste, mira, y yo me mando un audio de una persona que le hizo la denuncia. Romana del Oeste, que estaban los niños ahí esperando, el transporte escolar y llegaron y atacaron. Y atacaron. Bueno, la presencia de la policía debe hacerse sentir, mira, no sé. Claro, porque tú sabes que hay atracadores que entienden, que los muchachos tienen. Tienen teléfono, tienen tabletas, los padres los envían con dinero en todas las escuelas, y así sucesivamente, pero son atracadores que la gente no quiere que yo diga, que yo odio a los atracadores, que yo no quiero saber, perdóname, la gente no entiende que yo no debo decir esto. Algunos. Algunas personas, sí, pero que yo no quiero saber a los delincuentes, porque yo me levanto demasiado temprano y llego a mi casa tarde, muy tarde, para yo poder tener tres pesos y mantener a mi familia, entonces que venga un individuo y me diga, dámelo todo, dame todo, o sea, es algo, de verdad, impotente, y lo único que yo puedo decir, que no quiero saber de delincuentes, sencillamente. Señores, son las 7.26 minutos de la mañana, miren, abogado... ¿Qué es lo que dicen del próximo presidente de Haití? No, ¿qué es el próximo presidente? ¿Es un delincuente que no puede ser presidente de Haití? ¡Ay, y tú dudas de la sociedad actual! Bueno, yo dudo cualquier cosa. Abogado Ayip Filipe le crea un lío al revelar que negoció tres cargos con el gobierno. Oigan esto, ante la explosiva reacción de sectores haitianos, la oficina de comunicación del ex líder golpista negó la versión atribuyéndola a planes para desviar la atención de la población de sus objetivos, que es la revolución, poniendo en peligro su vida. Así que, Reynor George, quien es el abogado de Ayip Filipe, ha revelado que el allanamiento a desobediencia hecho por su cliente surgió tras un intento fallido por negociar una salida pacífica a las crisis con el gobierno de Ariel Henry, Ariel Henry, quien es el primer ministro de Haití, quien es el que se juzge ahora mismo como Bob Hernández, y aseguró que su cliente solo aspiraba a controlar tres ministerios clave, justicia, defensa e interior. Oye, casi nada. Es increíble. Él estaba negociando algunas dependencias del Estado, ministerio del Estado, y al no llegar a un acuerdo, según dice el abogado de Jay Filipe, quien estuvo, dicho sea de paso, cumpliendo condena en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, y ese es el delincuente que quiere gobernar Haití hoy, pero fue hacia el primer ministro, negoció, quiso negociar con el primer ministro, y le dijo, no, miren, yo lo que quiero es estar en paz, tranquilo, lo único que yo quiero es que usted me dé, el ministerio de justicia. Casi nada. Para no armar un lío. Por eso es que hay muchas personas que... Defensa e interior. Hay que ser muy táctico para ver los fines ulteriores, como se llama, que quiere decir, posterior, es decir, que hay un trasfondo. Entonces, él está tratando de promover protestas en Haití, instigar revueltas, la revolución, pero es porque quiere que le den unos cargos, que, mire, yo me voy a tranquilizar si usted no me consigue tanto. Para mí, mi gente. Esto es increíble. Señores, la cosa que pasa. Miren, hay una situación también, Franklin, con el DNI. Hay sectores que se oponen, pero el gobierno ha dicho claramente que no viola los derechos fundamentales de los ciudadanos, simplemente como en Estados Unidos, que la seguridad de un país está por encima de todo. Claro, sí, pero también, Franklin, no se puede vulnerar, atacar, no se puede violentar lo establecido en la Constitución, que es lo más grande. Es verdad que hay que buscar un mecanismo para poder lograr mitigar esos casos de violencia, de situaciones, de lo que hemos estado hablando, de personas que lo que hacen es el mal a la ciudadanía, pero sabemos que la intención del Estado es salvaguardar y buscar, proteger al pueblo, pero también hay muchos que van a aprovechar el momento, Franklin, y eso no podemos. Miren, yo quiero felicitar, quiero felicitarles cumpleaños, está hoy la hija de nuestra amiga Diane Méndez, la psicóloga Diane Méndez, está de cumpleaños hoy, Dairis Méndez Osuna, saludo, felicitaciones de cumpleaños para Dairis Méndez Osuna, así que de parte del equipo del desayuno musical le felicita en su día de cumpleaños hoy. Damos larga vida y salud a su hermosa niña, ¿y cuánto cumple? Bueno, es una niñita, es una niñita. Bien, excelente, entonces, besos, abrazos para ella. Mire, también, en el día de hoy. Ya está el hombre con más de 40 años, ¿eh? Ah, el ingeniero, está por ahí. A propósito, un ingeniero está de cumpleaños en el día de hoy, el ingeniero Carlos Cuartos Tejeda. Ay, mi madre, Carlos Cuartos, se viene en el reinado de allá, de lo mejor, ¿eh? Carlos Cuartos Tejeda, el está de cumpleaños, él es un dirigente del PRM, funcionario de INAPA y sobre todo un gran ser humano. De PRM, ingeniero, yo conozco a Felipe Hunt. Ahí está el hombre con más de 40 años en los medios de comunicación informando sobre el maravilloso mundo de los deportes. Estamos hablando del hijo de Doña María y del boy, Felipe Hunt. Buenos días. Buen día, Edward Messer. Dios mío. Thank you, guys. Good pronunciation. Thank you, man. That is my name. Edward Messer. Oh, God. Thank you. I love you. I love you, baby. No, no, él no entiende eso. Ahora, si yo le digo, ¿cómo es? Ahí entiende una vez. Ahí él entiende una vez. No. No, y después me atribuye. Él no dice, él me oye yo hablando inglés. Él no dice, ay, pero americano. Pero, ay, yo, ¿cómo es, papá? Bien. Ah, pero es haitiano. Sí, ahí sí. Pero así es la vida, hermano. Jamás sé. Hermano. No, es así, hermano. La vida hay que cogerla así porque yo no voy a coger presión de la gente. No, no, no. Pero es verdad, sí. Sí, es verdad, hermano. Ah, pero, ah, pero mira. No, mejor dice, me voy a llevar hablando inglés. Ah, pero el aiterito habla inglés. Sí. 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 Lo dice. Por eso es que usted se vaya, hermano, su comentario. Yo, 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 hoy voy a estar, me voy escuchando el programa. Tú, oye, como se va, ya ahorita lo voy a desear. Yo, yo, yo lo voy a escuchar. Él y el otro, el que el trabaja, el que dice, caray, hay que decirle, David Anthony. Ah, ese es David Anthony. Sí. David Anthony. Ahora, hay que le diga y que después que él está en 107. Yo le dije, ¿cuándo usted va a ponerlo a texte? Bueno, no, es que ya no quiere meter el carro para allá. No, ya no quiere. Pero, señores, la vida, la vida. Oye, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo usted diría el nombre de Franklin? No, ese, eh, pero me marcho, hermano, tengo, eh, pero salvo. Me marcho. Yo lo voy a dejar a usted ahí. En inglés. Ah, Frank, 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 Frank Cordero. Cordero. Sí. Pero lo dejé a los vecinos a ese Cordero. ¿El Cordero? Sí, los vecinos. No, porque él tiene, yo no sé, porque él tiene una, él, sabe que él le gusta lo de la piel de nosotros. Sí. Esa es su atracción, es el de, sí, sí, es la atracción de él, yo no sé. ¿Me encuentro con color con inglés? Sí, él es loco. Sí, él está hablando, entonces, él, fíjese, mientras él estuvo hablando de otras cosas, pero cuando entró en ese tema de la piel. Sí, no, él, sí, sí, él con eso, él es loco. Yo cuando, 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 las veces que he andado con él, yo tengo que decirle, Frank, él le gusta ir conmigo al área de Guaymate, por allá. Sí, sí, él es loco. Hay algunos frascos, hermano, que él debe tener. Sí, sí, yo iba a ver ese Guaymate, le digo, Frank, ya tenemos que irnos. Espera, un ratito más, un ratito más. Oye, esto es el tipo de paso. Hermano, con usted me marcho. Algo, algo, cuente, hermano, feliz fin de semana. Este día. De humildalina. Como cada viernes, viernes de humildalina, y aquí estamos, hoy es ya viernes, entonces, lo inscribió Thomas Neige, dice, la guerra es la salida de su parte a los problemas del país. Yo iba a mencionar ese, no, no. La salida cobarde a los problemas de la paz. Wow, Dios mío, me lo juro, si no es así que tomen sus tijos. Que llegó, Felipe. Vamos entonces con los partidos de la National Bank Association de la NBA. Pocos partidos se realizaron, entonces, aquí están los encuentros donde los River Wars, el equipo de aquí enfrenta a Greggs, Lourdes, Victoria, 118, 103 ¿Qué hizo? ¿Ese compró un poco? ¡No lo dije en la pelota! No, no lo dije en la pelota No, no lo dije en la pelota 118, 103 ¿Cierto? El equipo de Indiana Pacer Victoria para Indiana Pacer 126, 121 por 5 puntos La victoria de Indiana Pacer Utah, los músicos de Utah le cortaron la raya Los Thunder, cortaron la racha, ganaron 134, 129, ganaron los Thunder, y lo que duele cuando te cortan la racha es en tu casa, que te da una pila en tu casa, eso es como que duele mucho. En New York, en el Madison Square, cada uno de las edades de los mayores, ¿sabes? Yo he estado allá. En el Madison, 133, 100, un nuevo victoria para el equipo de Manhattan. Es una como lo que le diría un profesor, no estoy ya. Yo le voy a dar un mil galinas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La NBA de la National Basket Association. Bueno, me quedo entonces aquí ya en el Baseball Otoño Invernal de la República Dominicana. Termino la segunda fase. Ya, terminó la segunda fase, son tres series regular, round robin, y ahora entramos a la serie final. Y qué pasa, un torneo magnífico, las estrellas voluntarias de Michigan, llegaron a 11 y 7, estuvieron con 8 y 1. Ustedes recuerdan, las estrellas estuvieron 8 y 1, y 1 y 8 estuvo el equipo de los gigantes. Fíjense, fíjense cómo son las cosas de la vida. El béisbol es uno de los deportes más inciertos para ustedes hacer un paticinio, de que es un árbol. Esto es, no, 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 es difícil el béisbol. Y aquí, pues, trae como consecuencia la victoria anoche del equipo del 16 y 4 a 3, frente a los gigantes. Pero, ¿dónde se tuvo todo cuando el equipo de las estrellas orientales, pues, en atemperas horas, Uylin Rosario, con el equipo de las estrellas orientales, que ha hecho un trabajo a cuadragulares, pues, el palo de la gata. Bueno, pues, tenía palo de la gata por una mierda, así, claro, que sí, hay un palo de la gata. Cuatro carreras por un hit y un error, cero carreras, cuatro hit y un error. Por favor, victoria para el equipo de las estrellas, cuatro a cero frente a los legores del escogido. Tan pronto el partido del escogido, no había terminado el partido de las estrellas orientales, perdón, del equipo del 16 y los gigantes, pues, ya. Esto no tenía que terminar el primer juego, porque ya, y el juego del 16 terminó en los 10 y 10 y 15 minutos. O sea que, el Licei, que le ganó a los gigantes, cuatro a tres con nueve hit y un error. Tres carreras por un hit y un error, pero ya. ¿Cómo te conchó? Es la moneta que tú siempre dices que aparecen mujeres. ¿Qué es la moneta? ¿Qué es lo que le gusta a la mujer? No le voy a gustar. Su zapato azul. Oye, Franklin, los zapatos azules. El polio es el Lisei. El reloj azul dice Lisei. Y su gorra, Lisei. En la placa de su carro, Lisei también. Y tiene muchas parteras. Banderillas. Es el liseísta mil por mil. Ayer hablaba, me dice, Tocayo, si se acaba el juego. Porque si perdía el Lisei y ganaban los leones. Pues hoy tendríamos un partido decisivo. Entre los dos equipos de la capital. Cosa esta que decíamos entonces. Si el escogido pierde. Primero, a un jugador de así mismo sería el caso. Perder lo escogido. Al perder, pues, entonces, el juego de la capital. Se podía quedar en ese mismo centro. Pero no. Tenían que terminar. Y precisamente ganaron. Los gigantes empezaron. Ganaron. Hicieron tres cajadas primero que el Lisei. Tres a cero. Pues, entonces, empataron. Y lograron terminar el partido del Lisei. Cuatro a tres. Bueno, queda esto. Ya el equipo de las estrellas. Y pasa la final. Ya pasó el día. La noche anterior. Me voy con los cocodos. Sí, las estrellas y el Lisei a la serie final. La serie que estará pactado 7-4. Iniciarán mañana, si Dios lo permite, mañana sábado. En San Pedro de Macorís. O sea, que las estrellas y el Lisei, tu recuerda, el año pasado, fueron a la serie final. Entonces, una vez más, se repite. Nadie daba al equipo de las estrellas a una serie final. Nadie. Ustedes lo saben. Porque las estrellas, al ser desmantelado a este equipo, la gente no daba que las estrellas iban a llegar a esa posición. Pero ese es el béisbol, señores. Ese es el béisbol. Fíjense cómo son las cosas. Anoche, Junior Lane, John Cochie, jugaba con el equipo de las estrellas. Jugaba con el equipo de los Leones. Bueno, no fue una serie final. Sin embargo, las estrellas están en la serie final. Ese es el punto. ¿Y por qué se fue? Ah, cuestión de dinero. Es que el sentimiento aquí ya no. Estos peloteros no es cuestión de sentimiento. Es cuestión de realidades. Tienen familia. El futuro de ellos tienen que buscarlo. Muchos fanáticos no quieren entender eso. Si a ellos no le dan el dinero que se requiere, que él tiene que dar. Y el otro te está dando el dinero. Bueno, ¿a quién tiene que ir? Es cuestión de dinero. Claro. Estos mentes son así. Entonces, pensémoslo. Hoy a las cuatro de la tarde será el draft de importados. Dos importados para cada equipo. Así es. Bueno, ahí está. O sea que hoy, repito, a las cuatro en esta participación. El sábado. Entonces, mañana, sábado a las cinco de la tarde. Dos días de programado. Perdón. Mañana, sábado a las siete de la noche. Siete y treinta. En el centro Vargas. El domingo en la capital. El lunes en San Pedro. El martes en la capital. El miércoles van a descansar. Entonces, ya sería jueves en San Pedro de Macorís. Bueno. Señores, los cervejeros de Milwaukee, una academia nueva de veinte millones de dólares, se invirtieron ahí en tierra. Señores, eso vale mucho, esta participación. Allí estuvo el presidente. El presidente. De la República, Luis Albinader Corona. Estuvo presente. Pero fíjate una cosa. Él estuvo presente ahí. Pero el día anterior estuvo también con el equipo de Baltimore en una academia. Ahí mismo. Oye bien, ¿eh? Sí. O sea que esto es lo que trae consecuencias buenas para el futuro de lo que es el béisbol. Las academias están aquí. Y te doy un dato. Esas academias están llenas también de jugadores de Venezuela. O sea que en Venezuela ya las academias se retiraron, ¿verdad? Pues aquí hay muchos venezolanos. Ahí en Boca Chica, en guerra, por ahí, ¿verdad? ¿Los dos países que más producen peloteros? En Dominicana y en América Latina, en América Latina, en América Latina, en América Latina, en Venezuela. Y entonces, ¿qué pasa? Como te dije, el problema político que existe hoy en Venezuela... Por eso la salida de las academias. Sí, traen todos esos muchachos para acá. ¿Qué cosa? Pero Maduro está haciendo un gobierno bien. Bueno, Maduro y Maduro, uno de los mejores estadios. Chulísimo, bonito ya. Pero la situación pública tú sabes que no es buena. ¿Cómo lo conviene? Lamentablemente. Bueno. Entonces, los equipos de grandes leyes ya decidieron hacer mayor inversión en la República Dominicana. Y esos jugadores allá, esos muchachos jóvenes, los traen aquí a la República Dominicana. Que hace tiempo que ellos traen eso. Pero ahora ya con más participación. A veces Estados Unidos influye mucho. Pero claro, hermano, claro. Así es. El gobierno norteamericano. Pero no me voy un lejos. El equipo... Porque ¿cuál es el problema? De una academia allá en Venezuela. Ah, bueno. Pero salgan de allá, se van a otro país para que vean como que eso es lo peor del mundo que hay en Venezuela. Y yo decidí que no es un equipo de Venezuela. Y yo decidí que no. Sí. Pero a poco. El gerente del equipo. Pero eso no va a afectar el deporte. Oye, esto es el gerente del equipo. Exacto. Entonces, no lo conviene. Todo Vicente pertenece al equipo de los marineros de Ciara. Trabaja para ellos. Y él no hizo el viaje a Venezuela el año pasado. ¿Por qué? Porque Ciara le prohibió hacer un viaje a Venezuela. Eso nada tiene que ver. El deporte está... Tiene que ser sacado de las luchas políticas. Así es. Pero lamentablemente hay cosas... El deporte, por el contrario, debe unificar a los pueblos. Claro, claro. Pero eso es lo que nosotros... Hay cosas que no vamos a entender. Bueno, Gilbert Gómez, varía de 31 años. Del equipo... Gilbert es hermano de ese gran cronista deportivo. Nuestro querido hermano Gómez. De Héctor Gómez. Gilbert tiene 31 años. Y es el hombre que está dirigiendo el equipo de Venezuela. Aunque mucha gente no quiere saber de él cómo viene. Ahí está. Yo la meto que... A ti te iban a afirmar, ¿verdad, una vez? Sí. Práctico. Dígame, dígame. A ti te iban a afirmar, ¿verdad, una vez? Pero, ¿en qué deporte? No, no, escúchame bien. A ti te iban a afirmar. Ah, bueno, con una cámara, sí. Con una cámara. Me iban a afirmar. Sí, sí. De afirmación. Sí, exactamente. Bueno, te dije, escúchame bien. Sí. Bueno, pero está bien. Me he sido el jugo mucho pelota ya en el batalla y en el plumita. Pelota de medias. ¿Eh? Pelota hecha con medias. Ah, perdóname. Entonces, yo estaba muy equivocado. Yo no jugo mucha pelota. Ah, perdóname. Bueno, yo no sabía. Perdóname todo. El chavaro también. Ah, yo no sabía. Que gracias por informarnos. Bueno, pero está bien. Bueno. Yo le agradezco a la gente de Iberia, la primera. Ahí está Iberia, como debe ser. Siempre. Iberia, la primera. No, yo no sabía mucho eso. Eso es así. O'Neill, en mantenimiento de llaves. Estamos aquí. No importa el vehículo, no importa la marca. Hacemos esa llave. Sí, somos O'Neill. 809-931-3797. Te repito. 809-931-3797. O'Neill siempre comparte ahí, como debe ser. Willy, autoadres y frenos. El sector de los familiares donde saben que ya está el ayuntamiento. Sí. 556-1968. Vehículo grande, pequeño, patana, avión, helicóptero. No importa. Todos cada vez. Porque eso es Willy, autoadres y frenos. El barrio no tiene que marcharse. Feliz fin. El más alto de la marca. La semana pasada a uno de ustedes. Venidores a todos los estudiantes. Familia, no familia, no. En la cabina, porque crecimos prácticamente juntos. Existen muchos espacios en la mañana, muchos programas. Yo lo sé. Pero recuerden siempre, somos Desayuno Musical. Gracias. Gracias a Felipe Jon por esta panorámica informativa relacionada con el maravilloso mundo de los deportes que ha ofrecido aquí en el Desayuno Musical. Se integra uno de los jóvenes pasantes del Politécnico Calasán San Eduardo, Iván Alcántara. Hola. El apellido Iván Alcántara. Y ya desde más temprano. Ah, y Paulino también, Iván Alcántara, Paulino. Desde más temprano están Mayuri y Chosnelia. Ok. ¿A quién tenemos? José Valle. Tenemos en la línea telefónica. Usted podría presentar a José Valle. Iván. Preséntelo. Podría ser un intento. A su estilo. A su estilo. Acérquese al micrófono y preséntelo. Y ahora el hombre con más noticias en la romana. José Valle. José Valle. José Valle. Qué duro, qué duro. Sí. Repelitejón, recójate ya. Recójate ya. Wow, su que grifo a los pelos. Se va de un gran locutor. Sí, del Politécnico Calasán. Y su pelo y su corazón lo dice todo. ¿Ay, cómo tú sabes que tiene el pelo bueno? Bueno, pues Iván ha estado con los noticias. Dice por ahí que no se debe decir ni que el pelo bueno ni el pelo malo. Que todo pelo es pelo. Eso dice don Bienvenido Martínez. Ah, bienvenido a la cultura. Sí. Bueno, saludos para Iván, ese gran destacado estudiante del Politécnico Calasán en la romana. Salud para el periodista y director de este programa, el diseñido musical, Franklin Cordero. Quiero que él trabajara perú. Y se me fue mi profesor en la universidad. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Conocen y esta mañana, este viernes, 20 semanas, el radiante, se hemos despejado algunas participaciones reportadas durante la madrugada de hoy. Temperaturas sumamente agradables. Los estudiantes movilizándose a los diferentes centros educativos públicos y privados en esta provincia de la romana. Hay espacios, hay muchos programas, pero como el diseñido musical, creo que ninguno. De acuerdo con usted. Ay, con usted va. No hay que correr de eso. Bueno, tiene aquí informaciones que pone conocimiento a los oyentes a través de este programa. Y es que la romana sigue los operativos activo, activo, por parte de los agentes de la dirección general este de la policía. En el que ayer pude observar en la tarde de cero de jóvenes de diferentes edades detenidos mediante este trabajo que está realizando la uniformada en todo lo ancho de esta provincia. Hay que destacar, don Franco y Cordero, que cuando la policía está en la calle, logra capturar, apresar a personas que son buscadas necesariamente por el Departamento de Crimes y Delictos de la institución. Pero al igual también, marcan presencia, marcan respeto, marcan orden, y que así entonces los administrales o aquellos que quieran ir tranquilizando los sectores a la provincia, se recogen. Porque tenemos entonces a los agentes, autoridades en las calles, llevando el orden, la paz y la tranquilidad. Ayer en la tarde, el camión de la dirección general este lleno de jóvenes y hasta con motocicletas encima que fueron detenidas en este trabajo en la tarde de ayer jueves. Más informaciones, sigue la situación alarmante para la provincia de la Romana. Solares, casas, baldíos, en la parte alta, en la parte céntrica y otras localidades, y que por lo tanto esto hace que se crea gran caos. Personas aguarden en esos solares y casas abandonadas. Cito, por ejemplo, en la calle Francisco Richard Ducodoy, próximo a la dirección regional de la policía. Hay varias tinieblas abandonadas y que allí se conocen antisociales y hasta guardan efectos probados en otras localidades y son conseguidos en ese local. Y qué decir, donde funcionaba alto rango, ahí también está esta esquina instantáneamente abandonada y allí se favorecen muchas personas que mantienen intranquilizada a la población. Más o menos informaciones, la Corporación de Productos y Alcantarillero de la Romana sigue haciendo el llamado a la población a que hay que hacer un curso racional del agua. Se ve que ya viene en época caliente, época en la que se consume mucha agua, entonces hay que mantener la potencia ante todo, como va a ser un curso racional de este apreciado líquido como es el agua potable. Hay más información, don Prámin Correo, ¿qué tiempo me queda? Déjeme de cómo se habla. Adelante, Prámin Correo, ¿qué tiempo me queda? Al hombre, noticias, José Váez. El tiempo que ustedes sé. Bueno, bueno, profesor, usted me voy a arreglar la faja. Usted era más bonito que Iván y que Felipe Váez. Mire, gracias por la distingancia. Sí. La distinción, ¿eh? Mire, señores, usted conoce al abogado Carlos Morales. Claro que sí. La pira, la alcaldía de la Romana. Carlos Morales, yo le agradezco porque en una audiencia que iba a subir, él me acompañó. Es una última materia. Y más en materia laboral. Él es muy bueno en materia laboral. Sí, me ha hecho llegar una nota que dice que este sábado 20 de enero será la gran proclamación y lanzamiento oficial de los candidatos Carlos Morales a la alcaldía de la Romana, Jordani Morales, como vicealcaldesa, y los regidores en dicho acto histórico, estarán presentes los candidatos a la presidencia Roque Espaillat y Yadira Marte, vicepresidenta, y la presidenta de nuestro partido socialista cristiano, es así como llama el partido socialista cristiano, entonces estará tanto el candidato presidencial como su candidata vicepresidencial. El lugar, salón, conferencia en el antiguo mutualista, a Durango, es así como llama el salón de conferencia, a las dos de la tarde. Bueno, esa es la invitación que nos hace. Bueno, yo no puedo estar presente porque voy a estar cubriendo las actividades, la caravana que tendrá en toda la provincia el partido revolucionario moderno PRM con los candidatos a cargos municipales y la posible visita de José Ignacio Paliza. Bueno, ya estoy dando lectura a la nota que nos ha hecho llegar Carlos Morales, quien aspira a la alcaldía, es el candidato a la alcaldía por este partido socialista cristiano, aquí en la Romana. En suma, lo que voy a expresar ahora es hacer una invitación a mi colega Carlos, candidato a la alcaldía. Un llamado a los nuevos, a las nuevas autoridades de la alcaldía, que van a asumir en los próximos de este evento electoral. Señores, hay que conformar una directiva que, por el rescate de las vainas de la Romana, me refiero a las casas de antigüedad que conservan la historia de la Romana. Una gestión que se preocupe por el casco antiguo de la ciudad. Cuando usted va a San Pedro de Macorio, es una chulería. Yo soy uno de los defensores del casco antiguo. Bueno, lo que pasa es que son patrimonios culturales, Frank. Y se le puede dar paso al dinamismo económico, pero preservando esas edificaciones. Porque fíjense que todas las antigüedades que conservaban la historia de la Romana fueron vendidas. vendidas, 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 ahí, al lado del clorotrativo. No hay muchas locaciones. En fin, mi situación es donde funcionaba la nueva era. Demasiado, o sea, no tenemos nada que nos recuerde la antigüedad de la Romana. Nuestros orígenes. Nuestros orígenes, entonces, hay que trabajar con eso. De que podamos tener, que se pueda conservar lo que queda. Lo que queda de la Romana. Por ejemplo, cuando tú vienes subiendo la dirección de la Policía, ahí hay una casa de antigüedad que parece estilo palacio, que eso mantiene la historia de la Romana. Pero también, justamente, frente a la dirección de la Buena, dirección regional, este de la Policía. Ahí también, ahí está, en la calle, los propietarios siguen viviendo ahí. Y fíjense la fachada de esa vivienda, que es un palacio, que era lo que nos identificaba a nosotros como origen y provincia de la Romana. Pero lo mismo acontece en la Forma Corí, que tú te movilizas en algunos puntos de la provincia de la Forma Corí y mantienes la esencia de la antigüedad de sus aborígenes, que hicieron vida en esa provincia. Ya no hemos aprendido todo eso. Y lo poco que queda, yo le exhorto a las nuevas autoridades de la alcaldía, a que deben de crear un comité gestor por el rescate y mantener lo que queda de la antigüedad en esta provincia de la Romana. ¿Me escuchó, profesor Franklin? Excelente. Estoy de acuerdo con usted. Lo están escuchando en la estación de Shell, de la avenida Santa, de la avenida Santa Rosa frente al Comisión Pedro Julio Donalco. Saludos a esta gente, Francis. Un saludo para nuestros amables oyentes en ese sector y sobre todo de esa estación de combustibles. Gracias por la sintonía. Sí, así es. Me está escuchando aquí a usted. Bueno, yo quiero finalizar porque es un acto de mezquilidad. A dos años salí, la esposa de mi profesor Chibi, no me quiero caer. Dice que escucha el seguido musical solo por con el inter-ho. O sea que José Báez me sigue... Saludos para ella. Ah, no, no. Porque yo pude ver el teléfono al revés. Dice, yo escucho el de yo musiciaco José Báez, el hombre de Noticias A, ahora sí. Por su estilo único. Y dice... Y Franklin no se queda atrás. Bueno, don Franklin, por ver este viernes de semana, el hombre de Noticias José Báez sigue recorriendo mi ciudad la romana, paso a paso, minuto a minuto, de hecho, de hecho, para mantener a los hoteles informados a través de este programa, el desayuno, un musiciaco. Gracias a José Báez por esta panorámica informativa. Vamos, te pide. Iván te va a despedir. Muchas gracias a José Báez, el hombre que recorre paso a paso, metro a metro, minuto a minuto, la romana y el resto de la región del este. José Báez Rodríguez, con nosotros fue un placer tenerlo aquí. Todos los viernes, con los compañeros de Nelia, Mayuni, José Báez e Iván Alcántara, el que nos despide.